Poniéndosela de cara a Cristiano, toca la corneta al Real Madrid y han derribado a Cristiano Ronaldo, Dani Alves y lo ha visto el colegiado. Y lo ha visto el colegiado. Dani Alves y Cristiano han chocado, vamos a ver lo que ha visto el colegiado. Tiene la cartulina en la mano, Dani Alves que se queja de un golpe en la nuca. David Fernández Borbalana va a pedir la asistencia de los doctores del Barcelona. Sí, porque es la cabeza, no puedes adivinar cuando se trata de la cabeza. Cristiano Ronaldo, yo creo que se cruza Dani Alves, vamos a ver ahí. Buscando simplemente pararle, se lleva un golpe, N. Es una obstrucción muy clara que se pone. Sí, es falta clara. Y el golpe es fortuito, Cristiano va corriendo con el brazo ahí yo creo que no. Bueno, solo sabe Cristiano, pero hay una falta ahí porque ya se entopone, se desentiende del balón Dani Alves. Ahí lo ven, le mete el brazo y luego efectivamente choca con el brazo derecho. Le golpea Cristiano Ronaldo, además en velocidad y por lo tanto el choque es duro para Dani Alves. Pero me da la sensación de que lo que va a pitar es la cartulina para Dani Alves por la obstrucción inicial. Sí, la falta es la que ha pitado y la cartulina amarilla que tenía en la mano era para Dani Alves. Precisamente estaba esperando Fernández Borbalán. Parece que tiene algo de sangre, porque le estaba indicando a Marcelo ahí. Le estaba indicando.